Hoy es día de fiesta, no tenemos colegolines como Mola, no hay que madrugar y ahora hemos llegado con estas canciones para que las cantes bailando sin parar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Estaba el señor tomado, sentadito en su tejado barraña, ña, ña, ña Sentadito en su tejado, haciendo punto de media Y zapatitos dorados barraña, ña, ña, ña Y zapatitos dorados Como me brinca la nariz, como me brinca la nariz Ya no lo puedo resistir, como me brinca la nariz Garabantos y ocho patos aprendiendo a planear Parecían escuadrillas de jinetes en la pan Carabantos y ocho patos dominaban el lugar Puceaban y ganaban, planeando sobre el viento Comandante, un, dos, tres, diez, patos Despertando admiración Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras Por el mar corre la liebre Por el mar corre la liebre Por el monte la sardina, tralará Por el monte la sardina, tralará Por el monte la sardina El cocherito le re Me dijo anoche le re Que si quería le re Montar el coche le re Y yo le dije le re Que no quería le re Montar el coche le re Que me mare a le re Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto veo Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo torta Pi, pi, pi Veo, veo Que ves Una cosita Y que cosita es Empieza Polla a te Que será, que será, que será Tato Ti, 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 eto Ti, 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 eto Ti, 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 etati Ti, 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 eto Ti, 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 eto Ti, 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 etati Te oca, oca Te oca, oca Ti tiro Por que me tocca De oca, oca De oca, oca Y tiro Por que me tocca Abuelito, dime tú Que sonidos son los que ha ido yo Abuelito, dime tú Por que yo ya no bebo Dime por qué duerme el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo Que se besa por Un globo, dos globos, tres globos La tierra es un globo Donde vivo yo Había una vez Un disco Un disco que alegraba siempre el corazón Lleno de color Un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a su abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a su abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Arriba, abajo La tierra está allá abajo Abajo, arriba El globo está allá arriba Arriba, abajo Ahora no me rajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Por lo menos en un mes ¿Dónde están las llaves? Marta, rile, rile, rile ¿Dónde están las llaves? Marta, rile, 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 rile En el fondo del mar Marta, rile, rile, rile En el fondo del mar Marta, rile, 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 rile El patio de mi casa Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Que las agachaditas No saben bailar Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y limón Al pasar la barca Me dijo el barquero Las niñas bonitas No pagan dinero Y volver la barca Me volvió a decir Las niñas bonitas No pagan aquí Quisiera ser tan alta Como la luna ¡Ay, ay! Como la luna Como la luna Para ver los soldados De Cataluña ¡Ay, ay! De Cataluña De Cataluña La gallina Turuleta Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleta Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleta Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve Déjala esa gallinita Déjala la pobrecita Dejala que ponga diez Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Cuando acabas de lanzar Tu colita es de mover Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos alquitos tubarás Y volarás Arriba con el tiro Lido 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 Abajo con el tiro Lido Lero Arriba con el tiro Lido 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 Abajo con el tiro Lido 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 Era el baile de moda En los cuarenta Y ahora en los noventa Enrolla mucho más Era el baile de moda En los cuarenta Y ahora en los noventa Enrolla mucho más Lo bailan los vegetorios Y los que le dan al chupete Lo bailan los vegetorios Y los que... Lido